Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo En otros vídeos ya te he enseñado a hacer sideballs de energía y también de fuego Pero ahora les traigo una rareza no convencional justamente me refiero a la sideball de agua Mientras que con la sideball de energía eléctrica y también la de fuego se usa más que nada para defender tu vida en una situación mortal Y su uso puede ser bastante devastador pues con ella se puede acabar con la vida de cualquier ser vivo La sideball de agua es mucho más recomendable ya que esta no es tan peligrosa Porque esta simplemente al momento de lanzarla inmoviliza al rival tirándolo por unos minutos en el suelo Es más ni siquiera noquea a nuestros adversarios pero si los dejará tirados por 3 minutos Este es el poder correcto que debes usar para defenderte en caso de que alguien intente agredirte en la calle Ya que la vida de la otra persona no correrá peligro con esto y ni siquiera terminarán con huesos rotos Solo los dejará inmóviles pero conscientes y con esto no tendrás problemas con la ley Ahora si pasemos a ver como hacer nuestra sideball de agua Ya lo sabes no es necesario repetírtelo porque eres inteligente Para hacer la sideball simplemente junta tus manos Ahora deberás emular la sensación de agua en tus manos Intenta sentir que formas una bola de agua con tus manos Después de eso simplemente visualiza el color transparente del agua Concéntrate así durante 5 minutos Y listo ya tendrás hecha la sideball de agua Y te aseguro que la bola de agua te será muy útil Por ejemplo repasemos la historia de Li Ataiwa Un maestro en ki y poderes espirituales Esto sucedió en Japón El maestro Li Ataiwa era originario de China Sin embargo cuando la mafia Yakuza se enteró de que había un chino viviendo en Japón Rápidamente 4 miembros de la mafia Yakuza fueron a su casa Su camioneta se estacionó afuera de la casa del maestro Ataiwa Cuando entraron a su hogar entraron a agredir con unos tubos al maestro Ellos ignoraban que el maestro Ataiwa era un experto en ki Así que el maestro se anticipó y tuvo que lanzarles bolas de agua por sus manos Y rápidamente se inició una ráfaga de bolas de agua que impactó a los criminales Yakuza Lo que provocó que los criminales salieran corriendo rápidamente Ya que estaban siendo azotados por las bolas de agua Incluso su camioneta terminó con los vidrios rotos El maestro defendió su vida con éxito y los Yakuza no volvieron a molestarlo Es ejemplar esta historia porque recuerden que hay que estar entrenado para hacer la diferencia Sin acabar con la vida de los malos pero si poniendo un alto Ahora déjame en la caja de comentarios que opinas sobre la bola de agua Y si comenzarás a practicar la Saibol de agua Te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mi ¡Suscríbete al canal!